Bueno, seguimos. Sobre el equipo clínico. Bueno, miren, yo realmente el objetivo final es que pudiéramos crear un espacio científico con muchos criterios en Latinoamérica, porque dado las oportunidades que hay entre el mundo científico, el tercer mundo y el del primer mundo, en este caso el europeo, hay algunas diferencias muy grandes que no pueden ser salvadas, principalmente en el área de matemáticas, que los conocimientos europeos están muy avanzados, muy avanzados. Hay gente que desde los ocho años están haciendo cálculos, niños pequeños y Latinoamérica no nos podemos retrotraer a esa realidad. Pero, diciendo esto, los procesos de estandarización en el conocimiento de esos niños, principalmente alemanes y de otros sitios, al tener ellos otro tipo de realidad, les cuesta un poco enfocarlo hacia algo práctico. Y eso es algo porque, bueno, sencillamente, como se dice vulgarmente en Dominicana, el que no ha tenido hambre no sabe lo que es la pobreza. Entonces, a nosotros venir de una realidad social más unida, más comprometida con el médico, eso no significa que alguien sea más sensible, menos sensible, que los médicos son más buenos, más malos, no. Eso significa que nosotros hemos estado en situaciones de vulnerabilidad, principalmente atendiendo a los pacientes y tú entre un plus que te permite ser más creativo a la hora de establecer patrones de comportamiento, matemáticas y toda esa cosa, que ellos no lo tienen porque no lo necesitan. Y entonces, cuando ellos quieren aplicar un producto a una población aleatoria como la de República Dominicana, países en vías de desarrollo y tal, pues no son tan específicos y tampoco se van a parar a esperar a que el país se desarrolle al nivel que está en ello para innovar. En este caso, viene el equipo clínico con su objetivo porque somos médicos de la Escuela Latinoamericana, Universidad Autónoma de Santo Domingo, de Universidad de Bélgica del Rural, hay mucha gente. Yo creo que nosotros los latinos podemos aportar no solamente un poco al aspecto matemático, sino al aspecto de creatividad a la hora de aplicar y adaptar los conceptos científicos. Esa es mi mayor, esa es mi ambición, que el Instituto de Nueva América pudiera posicionar a determinados investigadores y generar valor dentro de sus propias áreas de influencia, en este caso la Unión Médica, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad de San Patrick en Bélgica, la Argentina, en cualquier punto. Y para eso, el grupo de los médicos que están dentro del equipo de trabajo, pueden observar y pueden decir, oye, pues yo puedo participar, yo puedo buscar esto, oye, yo puedo hacer otro, aunque no tengamos validada la base de datos. Yo estoy totalmente abierto a enseñarle todo lo que tenga que ver desde el punto de vista de matemático para yo poder aplicar sus poblaciones y estoy totalmente abierto a compartir las informaciones de mi base de datos, siempre y cuando se cumplan las normas de estandarización del Scopware y se compran los patrones de 2020 de la Unión Europea. Yo no tengo ningún problema y podemos generar conocimiento, podemos generar calidad, podemos entrar dentro de las mesas de negociaciones. Por ejemplo, la de hoy que va a ser muy importante con el equipo de estandarización en el laboratorio británico, lo debe es muy importante porque aparte de que es abierto y es gratis, este equipo de estandarización, si vamos a trabajar con materiales biológicos, en este caso sangre, orina y otras muestras, pues ellos ya tienen estandarizado. Tú no tienes que estudiarte ya todo, cómo manejo la orina, cómo manejo, no, no, ya ellos lo tienen ahí, tú estudias eso, lo haces así y ya todos lo estamos haciendo así, no tenemos que ir otra vez para atrás a decir, oh, patrones de comportamiento. Los que no han trabajado en el laboratorio, quizás no lo entiendan, pero los que sí, que sean hematólogos, que sean otras cosas, saben de lo que estoy hablando, que se repita siempre la forma, el ISO 9000 y que se mantenga la custodia de cadena y tal. Oye, ellos lo enseñan y es gratis y tal, y luego eres tú el que decide si aplica a esos patrones o si no los aplica. El equipo científico es extremadamente importante, principalmente porque le va a dar salida al equipo técnico industrial y le va a plantear necesidades que todavía el equipo técnico industrial no sabe que puede necesitar. Bueno, eso es una forma sencilla de explicarlo, pero por adelantar algo, tenemos, vamos, en este caso estamos trabajando con el ortoquíne, probable el paciente José Luis, pero el objetivo no es eso. El objetivo en el futuro es, por ejemplo, la aplicación de los volcadores de interleuquina 1 en accidente cerebrovascular, aplicaciones sobre el infarto agudor miocardio, aplicaciones sobre una lesión metastática, que ya tenemos los casos, los casos están registrados, van en curso, no vamos a dar detalles de eso porque ahí está involucrada la sanidad española, pública y privada, pero hacia eso que vamos encaminados, hacia yo poder tener una consulta con el Nino Salvatore en Bélgica, que es neurocirujano, y decirle, oye, vamos a utilizar los bloqueadores de interleuquina en un cáncer metastático de soma hemisferio derecho, que está provocando lesión de neurona motora. O le decimos, oye, mira, que son casos reales, tenemos los datos. O le decimos, oye, tenemos esta invención del anorquiari, está provocando estos refluyes, estos chun de comunicación arteriovenosa. ¿Cómo tú crees que se debe actuar? Si tú crees que puede mejorar con endorfina o no. O, por ejemplo, otros casos no tan exagerados, como manejar, por ejemplo, la lesión por repercusión en un paciente infartado, en el que tú le has hecho un procedimiento, por ejemplo, de utilizar una estretoquinaza o cualquier quinaza, estructura de coágulo, cómo podemos limitar el área de penumbra en el centro cerebrovascular para prolongar el estado de vida. O la que me gusta más a mí, que es la preservación de elementos de tejido de neocreación, por ejemplo, cordón umbilical, células madre en niño, preservación de los dientes. Porque sin duda me gusta más esa área porque trabaja más con la vida, ¿no? Con daño ya hecho y con el pediagnóstico, que ahora podemos hablar de eso, un futuro que no habla de eso ahora. Pues nada, ese es el equipo de científicos.